¡Suscríbete al canal! Solo que tenemos nuevas cartas, ¿vale? O sea, hay nuevas cartas o nuevas reliquias y tal Que yo tampoco he visto de los últimos parches De los últimos parches de todo el año pasado Y que si alguien quiere aprender de cero Pues, joder, viendo un poquito los vídeos anteriores Es sencillo, es un juego bastante sencillo Que sí que podría ser un poquito más didáctico Explicando cada una de las cosas que hago Pero, uff, ciertamente se me haría un poquito pesado y largo Explicar todo lo que voy haciendo O todo lo que hacen las cartas, ¿vale? La opinión general es esa Que si alguien realmente quiere aprender desde cero Pues, tiene toda la serie, ¿no? Que ya vamos arrastrando ya, ¿cuántos episodios? ¿70? ¿80? No sé cuántos episodios hay Así que, venga, nada, reinicio Vamos a jugar desde donde estamos Y para adelante Voy a jugar con la vigilante Porque hemos hecho vigilante Cuervo, silenciosa, blindado Otra vez vigilante A ver si podemos desbloquear todo Y aunque sea pasarme la primera rungo Este personaje que no lo he hecho todavía Elige y elimino una carta Enemigos a uno de vida Por cierto, alguien me dijo que esquivo mucho a los élites Lo cual es normal en ascensión 15 para arriba Pero eso al final me lastra Porque necesito reliquias Y eso es verdad Reliquias de jefe no me interesa Porque esto lo que hacía es Me da un milagro, es verdad Me da uno de maná Carta incolora Podría Los enemigos a uno de vida Uno, dos O sea, perdón Uno, dos Y élite Uno, dos Élite Pero estos tres eventos Pueden ser algún enemigo Voy a probar, ¿vale? Enemigos a uno de vida Vamos a ir por aquí A ver si podemos llegar a élite Y guanchotearlo Me he equivocado, tío Me he tirado eso sin querer Y una carta de ataque el primer turno, ¿eh? Toma A ver Reconozco que ese personaje Se me complica mucho No me sé las sinergias No me sé todas las cartas No me sé los combos Entonces realmente no sé Mantra no es malo ¿No? El mantra al que nos ponían En el estado este Que hacemos el triple de daño Cuatro de daño Cuando cambies de postura Devuelves esta carta de piloto A tu mano Burlar la realidad Gana cuatro de bloqueo Añade una seguridad a tu mano ¿Qué es eso? ¿Qué es la seguridad? Tiene demasiadas A seguridad Coño Retiene Gana doce de bloqueos Agota Buena carta de defensa, ¿no? Lo que cuesta uno Lo bueno es que la retienes Es una buena carta de defensa Me la voy a llevar Transformar De hecho vamos a transformar Un defender Ya que nos hemos llevado eso ¿Qué es esto? Mangas voladoras Retienes Haz cuatro de daño dos veces Not bad Tienda Como agua Al final de tu turno Si estás en calma Gano cinco de bloqueo Esto es bueno Esto es como un metalizar Pero dependo de la postura Si estás en calma Robas tres cartas Al contrario Entra en calma Dos de bloqueo 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 Asociación Si la última carta jugada Fue un ataque Amplica un débil Traje tres veces Entra en cólera Paras a atacarte En tu piloto de extracción O sea Esto hace doce Y entro en cólera Esta carta no es mala Pero bueno Creo que me va a remover Perdón Algo Aquí tengo un defender Por favor Que no sea enemigo El siguiente evento Vale Creo que tengo ya De defensa Pues tengo uno Los defender La vigilancia Doce de bloqueo Solo puede ser jugado Si es el único ataque En tu mano Treinta de daño Por dos Cuarenta de daño Oye pues Esta carta no está mal Si me lleno La mano de defensa ¿Sabéis? Es que A ver Cartas de daño Tengo Una Dos Tengo seis Cartas de daño Ahora mismo No es conveniente Llevármela Gesto de la mano Cuando ganes bloqueo Este turno Aplica uno de debil A tus enemigos No Por favor Que no sea enemigo Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Nice Tío Tío 75% Hombre ¿Cuánta vida acabo de perder? Dios bendito Tiene que ir a recoger Mejora dos ataques Omnisciencia Elige una carta Tu pila de extracción Juegala Dos veces Y agótala Mmm Mmm Juega dos veces Y agótala Hombre Ahí está el problema Esta carta Con el ataque De antes Me la llevo Tío Pero es que la agota Ese es el problema El problema es ese Que te la agota Esto me va a mejorar Los ataques Seguro Una erupción Y golpe No sé si Llevármela Tío Porque podríamos jugar Golpes Por ejemplo Haríamos 12 Bueno 12 daño Por 3 de 3 de maná También podríamos usar Por ejemplo 18 de daño Y entrar en cólera Pero No veo yo Sinergia ahora mismo Vale Vulnerables Bien jugado Bien jugado Postrarse Los mantras Otra vez tú No temer a nada Haz 8 de daño Si el enemigo va a atacar Entra en calma Uh Esta me la va a llevar Porque podríamos entrar en cólera Atacarla y calma ¿Sabes? Vale decirte lesión 18 años Perder 5 de vida máxima Ahora viene hoguera ¿No? Hostia Ahora viene élite Bueno élite Podría ir por aquí Y si que viene élite Eh Voy a perder 5 de vida máxima Bolsa de preparación Al comienzo Doramos dos cartas adicionales No está del todo mal A ver Tengo que ir hoguera Supongo Hoguera y élite Va a ser lo mejor ¿Verdad? O sea Yo podría querer así Hacer aquí Erupción Golpe Golpe Le rompemos Además Podría tirar milagro Esto Y me da una seguridad Que la mantenga Para el siguiente turno ¿No? No temer a nada Has hecho daño Dos veces Ah Estaría bien ¿Sabes? Que una vez muerto Ataqué al otro Eso habría estado bien Vale Perfecto Si te daño Adivinas dos Robas una Esto es bueno Realmente Creo Así te daño Porque enemigo en combate Tío Esto me gusta Además es robo de cartas Me va a ir muy bien Descansar Odio estos bichos No soy de mucho Entonces yo aquí puedo hacer Me tiro la seguridad esta O sea El bloqueo Perdón Entramos en calma Esto lo guardo A tope Tiene que haber matado uno de los lados Porque ahora me atacan dos Tiene que haber matado uno de los lados Creo yo Aquí podría ser erupción Y vigilancia Porque no he podido adivinar Ah porque no tenía No tenía robo Voy a tirar seguridad Y defender Puede ser A ver Seguridad lo voy a tirar Para no comer tanto daño Y este le matamos de una vez Tenía que haber matado uno de los lados Vale Mangas voladoras Pum Pum Te digo El personaje me parece O sea que tiene Un montón De De posibilidades Pero me resulta Bastante complejo Hay que jugarlo mucho Conocer todas las cartas Al detalle Y sobre todo Me imagino terminar De desbloquear todo Porque en los últimos desbloqueos Es donde está la chicha De verdad Puedo robar una carta ¿No? Esto que era Descartar ¿No? Esto era descartarse Voy a descartarme esto Y así robo esto Y tenemos seguridad Para el siguiente turno Me gusta la carta esta De seguridad ¿Eh? Vale El mensajero Vale El comerciante Tiene un 20% De descuento ¿No? Reliquias Ni pociones Y su precio se reduce Un 20% Ok 5 daño todo 5 daño todo Por cero Tío Ganas 3 bloqueos Si estás en cólera Ganas 9 Golpe de molinete La retienes Así te daño Al retener esta carta Aumentas el sueño por combate Me la va a llevar Y aquí no voy a No voy a descansar Porque tengo una poción De regeneración Que voy a usar aquí Vale Voy a retenerla Y vamos a quitar la armadura Todo Aunque puedo matar Realmente Puedo matar Ese no puedo matarle A menos que le haga erupción Vale Milagro Vigilancia Vale Fantástico Y ahora tengo que aguantar Hasta que se me pase Todo el efecto de la poti Ok Vamos a quitarle Vamos a quitarle El escudo Y simplemente voy a aguantar Hasta curarme entero O curarme entero Curarme Gastar toda la poti Quiero decir Bloqueo Bloqueo Vale Este es el último turno De bloqueo Vigilancia Ok 26 de daño Vale Let's go Bueno Otra vez Asco de daño Dos veces Esta no puedo utilizarla Esta no puedo llevármela Ahora que tengo golpe de molinete No puedo llevarme Esto Faja de látigo Aquí tampoco voy a eso Simplemente voy a Mejorar algo Me mejora también la seguridad No me mejora la seguridad 7 de bloqueo 6 de daño 2 veces 11 de daño Hago 9 y adivino 3 Todas son relativamente buenas Que es lo que más Puedo llegar a utilizar Esto Aunque Realmente creo que Haber mejorado esa No me hace mucho Beneficio Porque no me mejora la seguridad La seguridad siempre será de 12 Habría estado bien Que también mejorara la seguridad O me bajase el precio a cero Si me hubiese bajado el precio a cero Habría sido estupenda Pero estupenda Creo que haber mejorado Simplemente 3 de bloqueo No era para tanto Podría haber mejorado otra cosa Bueno, no importa Iba a acabar mejorándola De todas formas En algún momento Vale, a ver Erupción Golpe y golpe Y te rompemos De una puta vez Compañero Milagro Le meto Ahora Que no tiene las espinas Si Y descarto el golpe 18 Vale 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 Pues tengo vigilancia Defender y vigilancia Y esto que vaya aumentando A ver Defender No temerar nada No Esto Vale, así mucho mejor Ok Ok, se levanta 5x4 20 Esto que vaya aumentando Así le rompo toda la armadura De un solo turno En alguno de los turnos Seguridad Va a tener que entrar a seguro Perdón Soy un poco gilipollas Eh Voy a pegarle Seguridad Nos comemos 8 Igual puedo permitirme comer 8 Nah Me llevo la seguridad Vale, 31 Puedo meterle 25 O puedo erupcionar Mangas voladoras Y 14 Y nos descartamos el golpe Porque ahora mismo lo que queremos es defendernos Ah, si puedo defenderme ahora No tengo, ah, no tengo para Toma 50 Pues 50 es óptimo Lo estaba guardando para romperle la armadura Pero total, la voy a robar cuando se levante Vigilancia Y en verdad Seguridad no me hace falta Puedo pasar turno Puedo pegarle de 8 No, no tengo prisa Aquí está el golpe de molineta, es fantástico La realidad Vigilancia Puede ser erupción Y golpe de molinete Golpe y 16 de daño El golpe de molinete está guay Vale, fantástico Pociones de error Vale, a ver Gravatear Roba cartas hasta que tu mano esté llena Si la mejoramos Cuesta 0 Seguro Eso es muy bueno, creo Se agota Pero bueno Sortear Tomas un turno extra Esta es muy buena, tío Conjurar cuchilla Baras un Expiradora Haz 9 daño X veces Baras un Expiradora En tu pila de extracción Baras un Expiradora Más 1 En tu pila de extracción Creo que me va a llevar el Sortear Y aquí necesito Cuando salgas de la calma Ganas 1 adicional Reemplaza Agua pura Al comienzo de tu combate Añade 3 milagros A tu mano Esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno 3 milagros Son 3 de mana Creo que es mejor que el loto ese Que me daba uno más Cuando salía de la calma Gente, todavía estoy aprendiendo El personaje, ¿vale? Y me imagino que Algunos de vosotros Ya seréis super pros Y me diréis ¿Cómo es posible Que no has cogido X carta? Dios mío Eres malísimo Pues gente Lo siento Me estoy haciendo mayor Y estoy aprendiendo El personaje todavía ¿Vamos a la tienda? Creo que me va a rentar, ¿no? Por aquí Pa, 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 tienda Aunque por aquí Seguramente hay alguna otra A ver Hay alguna otra aquí arriba Vale Una hoguera, una hoguera Una hoguera, hoguera Tenemos un élite por aquí ¿Cuántos élites puedo luchar? Podría luchar con este Hoguera Hoguera Otro élite Hoguera No Otro élite Hoguera No Pero no No podría ir a la tienda Hoguera Élite Es que quiero ir a una hoguera Y a, perdón A un A una tienda Perdón Bueno, podría tomar este camino Voy por aquí A ver Eh, robó demasiadas cartas El primer turno, ¿no? A ver Erupción Mangas Eh, voy a descartar esto Robar el golpe Se vaya Voy a quitarme el bloque Me voy a dar la regeneración Por si me hace falta Otras mangas voladoras Está bien Puño vacío Nueve daños Sol de tu postura Esto es bueno Para quitarme la calma Y recuperar maná Ah, mira Es lo mismo Solo que este me da bloqueo Y este daño Y puño vacío Además podría utilizarlo Para terminar la cólera O sea, meto cólera No sé cuánto Y al final puño vacío Y salgo de la postura No lo voy a llevar A ver qué tal va Sortear Vamos A ver A ver ¿Cómo hacemos esto? Pa, pa, pam Me robó la erupción Sí, porque tengo el puño vacío A ver Milagro Matamos a uno Tiro doble milagro Sortear Uh, y no se le va el vulnerable No se le va el vulnerable Porque creo que lo mantiene Hasta que llega a su turno Y eso mola, tío Vale, puedo hacerle Pam, pam Puedo hacerle Pam Y pam Le podía haber matado Le podía haber matado Gerier No calcula el daño Le podía haber matado Vale Fajalático mejorada Está guay, eh Y si además Si mi última carta Jugaba este combate Fue un ataque Aplico dos débiles Fajalático mola Lo que pasa es que creo que Para finir Seré mejor puño vacío Aplastar y agarrar ¿Qué es esto? Ah, la caja de donativos Vale Estoy con mucho oro Tengo demasiado oro Encuentras un ladrillo Suelta con un pilar Que te llama la atención Recibes golpe Y guarda una carta Esto no sé lo que es Yo no quiero un golpe Dar y recibir Recibo un golpe ¿Qué significa guardar una carta? ¿Esto cómo funciona? ¿Alguien me lo puede explicar? Es que no quiero un golpe O sea, no quiero llenarme Además, yo quiero quitarme estos No sé Si alguien puede explicarme Ese evento Igual está mal traducido Yo creo que está mal traducido A ver Vamos a pegarle Pum Robamos erupción Milagro Los cargamos a uno de ellos Esto Y creo que voy a Necesito esto 12 y 12 Ok Podría ser puño de molinete Puño vacío Sortear Creo que voy a hacer Ok Esto gana un turno más Erupción Desafiar No Erupción Manga Seguridad O puedo hacerlo con calma Me tiro simplemente Una seguridad Me como 12 Si, tengo que comérmelo Si o si Vale Puedo tirar puño vacío Puedo hacer golpe Puño vacío Y seguridad Está agua por puño vacío Tío Está bastante bien Está bastante guay Ganas tres mantras Varas una revelación No voy a llevar nada Aquí debería ir a la elite Y me tiro la poción de vida Y la de los vulnerables No, no, no Los vulnerables no A ver Un momento Aquí podemos hacer un buen combo Vale De hecho creo que puedo utilizar Todas las cartas de mi mano Sin tirar mana Porque puedo hacer esto Vale Entro en calma Puño vacío Salgo de la calma Ganó otra vez dos de mana Mira me quito el defender Robo el sortear Le matamos Dos milagros Sortear Agüita eh Menudo cerebro galaxia Papá Podemos tirar Golpe Y Vigilancia Guardamos el milagro Y el molinete Ok Ok Papá 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 Eh ¿Qué podemos hacer gente? Tengo que tirar la vigilancia Si o si Puedo hacer erupción Y vigilancia Es lo que más daño hace O sea puedo hacer esto Gano dos de mana además Golpe Mangas Esto primero Salimos de la cólera Y vigilancia ¿No? Y nos defendemos un poquito Más que sea ¿Qué matará ese? ¿Le puedo hacer 20 daño y matarle de una vez? Siete y seis Son trece No le mato Por lo cual Trasle un golpe de molinete Y aquí tendré que tirar Un milagro Para defenderme de todo Y aún así como dos Vale, bueno Hay que jugar con las posturas En serio Es súper difícil eso Vale, para hacer erupción Golpe de molinete ¿No? Está muerto Sí Nice Botella de tinta Cuando juegas diez cartas Robas una Vale Tengo que jugar bien con esto Siempre me olvido Haz nueve daño Gana bloqueo Igual daño no bloqueo Causado Puño vacío Puño vacío es muy buena, tío Para ciclar manás Con la postura de la calma ¿Sabes? ¿Ves? Por ejemplo Puedo hacer esto Puño vacío Gano dos de maná Mola bastante eso De hecho Podría bajar al pájaro De una vez 5 por 2 Son 10 Bajo al pájaro De una vez Y ahora puedo matarle ¿No? 10 de dañito Vale Puede ser erupción Esto Me descarto esto Entro en calma Y voy a tirarme Un defender Más que sea Dos vulnerables Vale Lo primero va a ser Puño Ganamos dos de maná Con esto te quito 20 ¿No? Pues esto Y molinete ¡Uh! Ragnarok A5 de daño Un enemigo aleatorio 5 veces 6 de daño 6 veces 6 por 6 Son 36 Mola bastante El diseño de la carta Si estás en cólera Aplicar 3 vulnerables A todos los enemigos De lo contrario Entra en cólera No me llaman nada Aquí nos curamos Estamos tocadetes Reliquia Brasete Ya no hay combates En los interrogaciones Me lo llevo Acabo de saltar el brazalete Vale Nos apostamos 50 Con un 70% de posibilidades De ganar 100 Nos apostamos 50 Con un 30% De ganar 250 Este Ah he perdido Ah no He ganado Tengo mucho oro O sea Tengo que ir a la tienda Si o si Vale Esto es lo primero Eh Nos llevamos el sortear Vengas voladoras Cuanto más le pegas Más le aumenta El maleable O sea Va ganando más bloqueo Hasta el punto De que ya no puedes Eh Como se dice Hacerle más daño Porque gana un montón De bloqueo 7x3 21 Pues entonces Podemos hacer Vigilancia Puño vacío Dos de manada Seguridad Seguro No le tenemos a nada Y podría ser Milagro Erupción Gano dos de manada Golpe de molinete Nah Puño vacío Gano dos de manada Golpe Burlar la realidad Seguridad Y otro golpe Voy comiendo un poco De daño Pero No puedo hacer más Tío Vigilancia Puño vacío Me toco 25 ¿Puedo matarle? Perupción Golpe Vale Igual tuve que haberlo Hecho antes Con el molinete Secuela plus Haz 11 de daño Si la última carta Jugaste combate Fue un ataque Gano Eso creo que es muy bueno ¿No? Aquí me puedo curar Para estar a tope Vamos Evento Una tienda De puta madre Al comienzo de tu turno Pierde 15 de bloqueo En vez de todo tu bloqueo No tengo suficiente bloqueo Como para que esto salga rentable Cada vez que un enemigo muere Gano uno de energía Y rogo una carta Esta es muy buena El cuerno de gremlin Es muy bueno Rápido plus Gano 3 de fuerza Y 3 de estrés Hagan uno menos de energía Al comienzo de cada turno Rápido plus Porque rápido plus Me da 4 de cada Lo que ganar Uno menos de energía A ver Tengo milagros Tengo puño vacío Para salir de la calma Tengo la secuela Puede que me rente ¿Sabes? A cambio de 4 de fuerza Y 4 de destreza Tener uno menos de maná Es que 4 más de fuerza Y 4 más de destreza Significa 4 más de bloqueo Con cartas de bloqueo Y 4 más de daño Con cartas de daño Puede que me rente mucho el poder Otro puño vacío A ver El cuerno de gremlin Me lo voy a llevar Me va a llevar el poder también Y me voy a quitar una carta Que va a ser un golpe Vale Y aquí puedo ir a otra tienda Tenemos Una carta en base Para elegir Cuando juegues 3 o menos cartas En un turno Roba 3 cartas Y se me hace un turno No puedo Tengo ya demasiadas en la mano Espejo de Dolly Me puedo multiplicar la secuela Me puedo multiplicar la secuela Tú, te puedes llenar una mano Con esto Te puedes llenar un mazo de esto Y empieza Pa, 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 pa Cada turno, tú Creo que me puedo multiplicar la secuela Me gusta mucho Otro rápido No puedo Otro rápido Voy a multiplicarme la secuela Tío Y me voy a quitar Otro golpe Y aquí voy a mejorarme Rápido, ve 4 de fuerza Y 4 de estresa Vale Creo que hemos aprovechado Muy bien el oro Hecho rápido, ve Eh, voy a guardar el sortear Bueno, puede ser esto No temer a nada Milagro Puñetazo Ah, claro Perdón No he entrado en calma Porque el enemigo no iba a atacar Fallo mío Fallo mío Eh, tan, tan Tan, tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Me tiró seguridad No, ¿no? Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam, pam Erupción, secuela Puño vacío No Puede ser una cosa Y es Erupción Secuela Milagro, milagro Vigilancia No, no puedo Podría ser Secuela Erupción Secuela No, no puedo Bueno, erupción Secuela Puño vacío Erupción Secuela Puño vacío Y mantengo Todo esto Sí Vale, va a tirarme algo Y luego se va a buffar Con el Porque le va a bajar la vida Lo suficiente, supongo Vale, eso lo primero Sorteamos Vamos a desafiar el destino Y robar Mmm Qué pena Pues me voy a tirar un milagro Me pongo doble seguridad en la mano Ahora se va a buffar, ¿vale? Se va a poner un montón de daño el cabrón Por lo cual tengo que hacer erupción No Erupción no puedo Iba a hacer erupción Secuela Secuela Erupción Secuela Secuela Le metería muchísimo, ¿eh? Con erupción Secuela Secuela Lo que sé que Acabaría en Bueno, tengo puño vacío Para el siguiente turno Erupción Secuela Secuela Y... Nada Un defender, supongo Y esto está ya 8, ¿eh? Esto está fuerte 54 por 2 Te calmas, ¿eh? 27 por 2 son 54 Es que tengo el vulnerable Pues me tendría que tener Tirar una seguridad, supongo Y así me tigo un poquito Uh, puño vacío Qué pena Ah, si no estoy en... Vale Golpe de molinete No, no puedo Vale, que se me está complicando, tú Vale, puedo hacer esto Entrar en calma Estoy pensando Cómo hacer esto, gente Vale, me quiere quitar 20 Esto es seguro No, lo voy a guardar 11 por 3 son 24 Tengo secuelas aquí Qué pena, tío La doble secuela esta Vale, si no le mato aquí Estoy fuera ya, ¿eh? De hecho, creo que no le mato No No le mato No 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 le mato No le mato, tío No le mato, tío Me falta maná Pues al final el poder B me ha jodido, ¿eh? Creí que podía tener más ciclo de cartas Pero... De maná, perdón Entre... Pues con secuela Que la juegas gratis Entre comillas Con puño vacío y tal Creí que pudiese robar más maná Y el puño B no me afectaría Pero sí que me ha afectado De hecho, no tengo manera de matarle Si tuviera un puño vacío Para ganar maná Pero no lo tengo Y no tengo nada Que me saque del estado de... De calma Es que saliendo del estado de calma Ah, bueno, espérate Un momento No lo había visto, tío No había visto la jugada No había visto la jugada Posiblemente vosotros sí Estaríais Grier, por favor No me acordaba No me acordaba Que saliendo de la calma Ganaba dos de maná Bueno, sí que me acordaba Pero no vi O sea, no veía ahí el... Oh, Dios Chaval Casi me rindo, eh Casi tiro la toalla Lección aprendida Haz 10 de daño Si es fatal Mejora una carta aleatoria En tu mazo Eso puede ser La puta polla, ¿no? Cuando se retenga una carta Arroja su coste en uno Esto es mejor todavía Cuando se crea una carta Mientras combate Mejórala Coño Es que son buenísimas las tres Esa última es con esta Con esta Pero me gusta muchísimo esto, eh Uno más de energía Y solo puedo elegir entre una carta Va a quedarme la corona Vale Dios Casi la cago, gente Casi la cago, chaval A ver A ver A ver, eventos Élite Oguera Élite Oguera Tienda Élite Y hoguera Esa ruta Esa ruta Esa ruta mola Estoy flipando, tío Vale De puta madre A ver, ¿cómo hacemos esto? Erupción seguro Que tenemos el puño vacío Se cuela Entramos en calma Abandonamos la calma Ah, no, coño Que era cólera Gilipollas Vale, esto Anulamos la realidad Es que Le ha cagado Aquí, vale Con esto ¿Dónde está? No temer a nada Tengo que pegarle un enemigo Que va a atacar ¿Vale? Este no iba a atacar Si hubiese pegado a este Sí que ganaba el maná Pero le hice mal Establecimiento ¿No tengo para matarles? Bueno, tengo para matar a uno No hace maná Milagro Seguridad Vale Reduce su coste, tío De las cartas que retengo El golpe de molinete Puedo reducirlo para siempre ¿No? Eso mola A ver, erupción Secuela Golpe de molinete Vale Asalto plus Por cero Al entrar en cólera Robas dos cartas Bueno, es un coste de cero Y al entrar en cólera No me cuesta nada Me lo va a llevar No cuesta nada Tiro el poder Ya está Es gratis ¿Sabes? Yo me hago así Y ya está ¿Sabes? Rápido B Puedo hacer aquí Golpe Secuela Nos cargamos ya a ese tío Ganó dos de maná Además Puedo hacer aquí Pam 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 Que guapo, ¿no? Voy robando para infinito Ya que golpe de molinete Nada Nos tiramos un poder Y ya Y ahora golpe de molinete Baja el coste a uno Hasta que cueste cero Mola un montón, tío Vale, vamos a ver Vigilancia Erupción Ganamos dos de maná 16 por 16 son 32 ¿Cuánto me va a hacer? 5, 10 No tengo ninguna prisa Voy a dar un golpe simplemente Ganó un turno Y así me defiendo Y mangas Buena Tranquilidad plus Entras en calma Agotala No es mala, pero ¿Tenemos alguna tienda por aquí? ¿Alguien aquí? ¿Iba a ir por ahí? No, no iba a ir por ahí, ¿no? ¿O sí? Hoguera, élite Hoguera, tienda, élite Vale, sí Sí voy por ahí Lucha contra un jefe del acto 1 Y obtienes una reliquia rara Mejora todas tus cartas Ya no puedo curarme No Mil de oro Dos normalidades Lucha contra un jefe del acto 1 Vale, a ver Lo primero, rápido ve La realidad Bueno, puedo tirar vigilancia Tiro un milagro Puño Esto Y puño Así seguridad costará ser Ah, no tengo el buffo, coño ¿Dónde está el buffo? Establecimiento, aquí está 6 por 6 son 36 Vale, puede ser erupción No, puede ser calma Erupción Ganamos la semana Secuela Ganamos otro de maná Otra secuela Otro de maná Puedo tirar establecimiento O sortear Simplemente pasar turno Bueno, podría meterle una hostia Ahora de puta madre Pam, pam Milagro sortear Bueno, puede ser milagro esto Me quedo el molinete Y así al pasar turno Mantengo el molinete Y el otro Vale, perfecto 38 Que poquito hace, ¿no? 20 Entramos en calma Casi le mato, ¿sabes? Casi le matamos Le hemos dejado el 29 En el primer turno Todo lo que le he hecho 6 por 6 son 36 Me da igual, tío Atácame Lo malo es que Creo que la vida No me la recupero, ¿no? La vida Hostia Que la vida No me la recupera Qué cagada Acabo de cometer Me tenía que haber Defendido No me jodas Hostio Que burlar la realidad Solo tengo una Pues voy a quitar El golpe de molinete Creo No No me puedo quitar El golpe de molinete Hostia Tú Me quitó todo Este es mi principal Fuente de bloqueo Esta es la carta Para reducir el coste De las que retengo Y el golpe de molinete Es un finisher Y encima Reduzco el daño Con el coste de maracón Qué injusta, tío Esta caída Esta caída Súper injusta Y además Bien elite ahora Y me comí una hostia Bestial en el boss Tuve que haberme defendido Pero es que Algo dentro de mí Pensó Bueno Es boss Y cuando le mates Te curas Y no Porque era un evento Va a quitar A burlar la realidad Odio este cabrón Se cuela Quince de daño Vale Malasalto Golpe de molinete No Es verdad Que cambió la intención Otra vez Me ha vuelto a matar Este puto bicho Otra vez Me acaba de matar El mismo puto bicho De mierda Pero sabéis Los errores Que he cometido He cometido El error De no curarme De no defenderme De los 36 daños Que me hizo el bicho Porque Repito Algo dentro de mí Pensaba Que el boss Simplemente Al matarle Me curaba Me curaba Porque Joder No sé En mi mente Era un Era un jefe De último nivel Y yo dije Bueno Cuando le mate Me curo No Y ahora El maleable Me ha vuelto a pasar Lo mismo El no fijarme En las intenciones Del enemigo También es que Como vi que iba a ser Un hechizo De estos De debilitamiento Yo dije Bueno Seguramente No cambie El daño Si no cambiará Pues lo que me haga Pero no Hostia 32 Bueno Desbloqueo Influencia externa Elige entre Uno de tres ataques De cualquier color Para añadir a tu mano Eliminada Hasta el final del combate De cualquier color O sea Pueden salirme De cualquiera De los personajes Alfa Barajo una beta En tu pila extracción Que es una beta Añade un omega En tu pila extracción Esto puede estar guapo Alfa y beta Alfa, beta y omega Fortaleza mental Cuando cambies de postura Ganas cuatro de bloqueo Ey Esto mola Esta carta mola mucho Bueno No hay mal que por bien No venga Hemos desbloqueado Tres cartitas Podría haberlo hecho Mucho mejor Podría jugar un poquito Más tranquilo Y pensar Y fijarme En el maleable Este Es que este boss De verdad Ya no me vuelve a pasar El maleable este No me vuelve a pasar ¿Vale? Es la segunda vez Que me mata Por no fijarme En lo que va a ser Que puta de bicho Aún así Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!